Este es el desespero con el que se ven en los últimos días los animales de la siena gallanito. Estos fueron suministrados por líderes sociales luego de la muerte del manatí antillano. Ellos se dieron a la tarea de hacer un recorrido en el caño San Silvestre y este fue el panorama que encontraron. Es preocupante cómo se siguen evidenciando especies muertas en todo el sector de este caño. Hoy pudimos evidenciar babillas muertas, terneros de búfalos muertos, peces muertos, en el área de Palotal también encontramos restos de babillas muertas en todo este recorrido que realizamos hoy porque nos preocupa. Según esta líder ambiental, esta situación enciende las alarmas debido a que ya son varios los episodios y aún nadie responde por la situación a pesar de los contaminantes que según ellos caen del caño El Rosario. Y se pudieron ver varios focos de contaminación en poder realizar realmente un monitoreo que puedan evidenciar o puedan indagar qué es lo que está afectando todas estas especies que mueren de repentinamente en el área del caño San Silvestre, caño Rosario, Palotal. Todo este corredor es un corredor de fauna, fauna que día a día viene muriendo y realmente no sabemos el por qué. En el área de la Puente La Represa también encontramos hoy varios peces atrapados sobre este puente, ahí en estas compuertas. Menciona que este fin de semana la fauna continuaba siendo víctima de esta condición. Tal es el desespero de los animales que intentan buscar ayuda en los humanos que pasan por la zona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!